Al otro lado del río, en la zona oscura, la bruja continúa con su perverso plan, talando y talando, cada árbol que se encuentra en el camino. Hoy es el día, mi gran día, el día en que me quedaré todo este reino para mí sola. No quiero más pajarracos haciendo ruido, ni más abejas molestando, ni rey, ni princesa, ni ovejas, ni pajarracos. ¡Nadie! ¡No quiero a nadie cerca de mí! ¡Y solo se me ocurre hacer algo! ¡Eliminar todo este maldito bosque que da cobijo a tanta molestia! ¡Fuera, fuera! ¡Os quiero a todos lejos! ¡El castillo será mío, mío, mi tesoro! ¡Oh, oh! ¿Esta frase no es mía? Bueno, seguiré con mi plan. Talaré, talaré todo este maldito bosque. Estoy haciendo una búzima que me haga más fuerte y así poder talar este bosque ya y en esta cabaña poder vivir muy sola, sola, siempre sola. ¡Sola! Pájaros, ranas, cocinaré, que en el puchero se acerque, dentro bataré. Burbujas, burbujas, comienzo a vivir. Con este brebaje más fuerte seré. Burbujas, comienzo a vivir. Con este brebaje más fuerte seré. Burbujas, comienzo a vivir. Estoy haciendo una búzima que me haga más fuerte y así poder talar este bosque ya. Burbujas, comienzo a vivir. Burbujas, comienzo a vivirbet. pintero. ¿Acaso pensabais que nos habíamos olvidado de él en este cuento? Pues no. ¡Gracias por ver el video!